Un Pop-Up Emprendedores es una actividad que desde Fundación Telefónica llevamos por toda España en un tour. Esta es la duodécima ciudad, la duodécima universidad en la que hemos estado. Un tour en el que pretendemos fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Pero fomentar el espíritu emprendedor desde el punto de vista del emprendimiento social. Queremos descubrir en nuestros jóvenes las ganas y las capacidades que tienen para cambiar el mundo. Por tanto, durante dos días vamos a estar aquí en la Universidad de Las Palmas, en la Escuela de Arquitectura, en un montaje bastante espectacular en el que los chicos van a hacer, chicos y chicas, desde 15 a 26 años pueden pasar a hacer un itinerario formativo de aproximadamente una hora y veinte o una hora y media en la que pasan por una serie de píldoras, de talleres de 20-25 minutos en los que aprenden a perder los miedos, a descubrir que ser emprendedor es posible. Por tanto, a olvidarse de todas esas creencias limitantes que tienen por las que a veces dicen y es que yo no me atrevo a hacer nada. Aparte de eso, pasarán, luego de haber dejado sus miedos fuera del recorrido, tendrán un primer taller de inspiración, en el que empezará a darse cuenta de cuáles son sus potencialidades y qué problemas que hay en el mundo les pueda interesar trabajar sobre ellos. Después de este taller de inspiración, pasarán a un taller que nosotros decimos de aterrizaje. Es decir, muy bien, yo quiero trabajar en algo que tenga que ver con el hambre en el mundo. ¿Pero qué? Entonces, por equipos, por grupos de cinco jóvenes, van a estar trabajando en una idea que permita combatir esa problemática que a ellos les parecía interesante. Una vez seleccionada la problemática, pasarán a un taller que llamamos de co-working, un momento en el que lo que van a hacer ya es poner negro sobre el blanco eso que era una idea, que sea un proyecto. Por tanto, van a ver qué podrían hacer para hacer eso, hacia qué público deberían dirigirlo, cómo tendrían que hacerlo, si eso existe o no existe, cómo pueden hacer frente a los gastos que eso pueda llevar. Pasarán después a un taller de prototipado, en el que a partir de una herramienta podrán ver si ahí lo que les hace falta es, para ese proyecto, además, hacer una web, hacer una aplicación, ver exactamente cómo pueden trabajar eso desde el punto de vista más tecnológico y por fin pasarán al espacio en el que estamos en estos momentos, el espacio Ágora, en el que aprenderán a comunicarlo, a contarlo, aprenderán técnicas de comunicación. ¿Qué pretendemos con todo esto? Que estos jóvenes, en una hora y media, se den cuenta de que, si quieren, pueden. Y que además, trabajando en equipo, se puede hacer mucho mejor. ¿Podemos plantar palmeras en el Polo Norte? Yo creo que se pueden plantar palmeras en el Polo Norte. Una de las cosas que hemos descubierto, gracias a este programa, a Think Big, con el que llevamos hace cuatro años ya, hemos descubierto que los jóvenes son capaces de tener unas ideas fantásticas. Ideas que en ningún momento a nosotros se nos hubieran ocurrido. El problema es que muchas veces los jóvenes tienen las ideas, pero no saben cómo aterrizarlas y cómo llevarlas a cabo. Eso es lo que creemos que nosotros les podemos ayudar. Pero las ideas existen y los jóvenes son tremendamente creativos. A mí siempre me gusta poner un ejemplo de una de las ideas, por ejemplo, que se nos presentó y que nos pareció. En el primer momento dijimos, ¿tiene sentido una chica que decidió, por ejemplo, hacer una guía de su ciudad para personas sordas a través de una aplicación? Y lo primero que piensas es, ¿para qué hace falta una guía para personas sordas? Si las personas sordas saben leer igual que nosotros y, por tanto, podrán leer cualquier guía como nosotros. Pero cuando dicen, no, pero están acostumbrados a leer el lenguaje de signos, hagámosles una guía en lenguaje de signos. Algo que podía parecer tan nimio, esta chica ya ha conseguido que esa aplicación, que empezó haciendo para una ciudad catalana, en estos momentos se esté aplicando también en Singapur y en San Francisco. Es pensar de manera disruptiva. Es pensar, como dice nuestro propio programa Think Big, pensar en grande. Si piensas en grande, puedes hacer cosas que nunca eras consciente que podías hacer. Las soluciones tecnológicas se pueden inventar. La tecnología existe. Lo que es importante es tener la idea de cómo voy a plantar palmeras en el pueblo norte. Porque seguro que si quieres puedes. ¿Cómo puede germinar una planta en un espacio donde es imposible? No es imposible, no es imposible para nada. Yo te pongo el ejemplo, nosotros llevamos trabajando con esto cuatro años, como te comentaba, y ha habido ya más de 7.000 chicos que han pasado por estos proyectos. 7.000 chicos que han presentado proyectos y los han tirado adelante. Pero aparte, lo importante no siempre es que el proyecto salga adelante. Lo importante es el proceso de aprendizaje. Uno aprende equivocándose. Para nosotros es muy importante que los chicos hagan proyectos que salgan mal. Porque se aprende cuando una cosa sale mal. Es aprender a caerse y volver a levantarse. Seguramente, una de las cosas que valoramos poco en España es el fracaso. Y el fracaso no es malo, es bueno. Fracasar es una manera de aprender de los propios errores. Realmente, los chicos tiran adelante. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de que tengan la formación y de que pongan en marcha el proyecto. Y luego, dentro incluso de nuestra compañía, hay iniciativas para apoyarles financieramente para que esto se convierta en una realidad. La iniciativa que nosotros llamamos Open Future. Open Future, Futuro Abierto, les ayudamos a que estas ideas, muchas veces, de estos proyectos, que pueden ser proyectos pequeñitos, luego de que acaban saliendo startups, es decir, acaban saliendo empresas, acaban saliendo negocios. Pero, sobre todo, lo que acaba saliendo, y es lo más importante, es una manera distinta de encarar los problemas. Encarar los problemas entendiendo que el trabajo colaborativo es importante, que el trabajo en la red ayuda a trabajar muchísimo mejor, que trabajando juntos hacemos las cosas mejor, y que, seguramente, empezando por pequeñas cosas, podemos construir grandes cosas. Una pirámide se construyó a partir de una primera piedra. Hay que ser capaces de poner la primera piedra, y luego no es más que irla acumulando. Ya, pero bueno, es una teoría. Como teoría, en busca de la verdad, está bien. No, es una realidad. Es una realidad, y yo te puedo decir que es una realidad a partir de las experiencias que estamos teniendo con los jóvenes. Jóvenes que están haciendo proyectos interesantes. Ya, bueno, pero es que me habla como un emprendedor de una startup de Silicon Valley. Pero no estamos en Silicon Valley, estamos en España. No, 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 yo estoy hablando de emprendedores que hacen proyectos de emprendimiento pequeñitos. Proyectos de emprendimiento que te puedo contar, un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, de los que nosotros dimos apoyo, era un proyecto de un joven que quería trabajar con mayores con Alzheimer, para comprobar si, para hacer un experimento con música, algo que se llama música para despertar, que demuestra que a los ancianos, si se les pone música, a los ancianos con Alzheimer recuerdan, y eso, el recordar, les hace mejorar sus habilidades de comunicación. Eso es un pequeño granito, pero este chico está viviendo de esto. Proyectos pequeños han ido saliendo, muchos. Y los proyectos, no podemos pensar que aquí no hay posibilidades. Las posibilidades están. Y las posibilidades se consiguen. Lo que muchas veces no somos capaces de ser conscientes de que podemos. Y de verdad, insisto, hemos podido dar apoyo a pequeñas ideas. Porque esto, en el fondo, Think Big, son pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Y de estos grandes proyectos, muchos de ellos están permitiendo que los jóvenes hayan creado después, también, incluso un modelo de negocio. Para nosotros no es importante, como Fundación Telefónica, el modelo de negocio. Porque nosotros lo que hacemos es acción social. Y entendemos que lo que queremos es que sean emprendedores sociales, gente que ayude a cambiar el mundo. A veces cambiar el mundo no tiene que ser la manera en la que vivan esta gente. Es una actitud. Para nosotros lo más importante, esto no es una aceleradora de empresas. No. Esto es un modelo de emprendedores sociales. De jóvenes que aprenden que con el grado de arena de cada uno cambiamos el mundo. Eso es lo que nos importa. No tanto que de ahí puedan montar una empresa. ¿El mundo va a cambiar dramáticamente en los próximos 15 o 20 años? Yo no matícticamente. Yo, como historiador, tiendo a relativizarlo absolutamente todo. Y es cierto que el mundo se ha ido transformando y ha transformado. El mundo que conocieron nuestros antepasados no tiene nada que ver con el nuestro. Yo sigo siendo, como historiador, un positivista. El positivista siempre cree que la historia avanza hacia mejor. Y sigo creyendo que toda la transformación que están llevando las tecnologías nos va a dar la vuelta, posiblemente incluso nos va a dar la vuelta como especie. Posiblemente. Y vamos a acabar siendo otro tipo. No sé si en algún momento ya tenemos que dejar de hablar del Homo Sapiens igual empezamos a hablar del Homo Technologicus. No lo sé. En cualquier caso, es una realidad que está aquí y lo que hemos de ser capaces es de utilizarla y de utilizarla bien. Yo creo que no va a cambiar dramáticamente el mundo. El mundo nos está ofreciendo la tecnología, nos está ofreciendo una serie de posibilidades que si somos capaces de utilizarlas bien nos van a permitir vivir muchísimo mejor. Sin duda. Pero como todas las cosas que están empezando, seguramente cuando se puso en marcha la máquina de vapor recordemos que hubo el movimiento de los ludistas que estaba destrozando las máquinas. porque decían que por culpa de las máquinas los obreros vivían peor. En los primeros momentos siempre hay cosas que salen mal y cosas que salen bien. Pero igual que la transformación que llegó con la revolución industrial nos ha permitido conseguir los niveles de bienestar mayores en los que ha habido nunca la humanidad, la revolución tecnológica nos va a llevar seguro a unos niveles de bienestar y de transformación vital espectaculares, extraordinarios. Hay riesgos, pero sin riesgo la vida no tiene sentido. Creo, creo que todas las revoluciones sociales han venido como consecuencia del conocimiento científico y de los artificios que se ha llevado. Y estamos en el momento de mayor transformación científica y tecnológica. Jamás conocida por el ser humano. Jamás conocida por el ser humano. Por tanto, eso es lo que estoy diciendo, nos va a permitir hacer una transformación brutal. ¿A dónde nos lleva? No lo sabemos. Pero lo interesante es, uno, intentar hacer la perspectiva de ver hacia dónde vamos pero en cualquier caso sí, a mí hay algo que me parece fascinante y ya insisto, yo de tecnología afortunadamente sé muy poco. Yo sé de acción social y sé de historia. Pero si lo que me está pareciendo fascinante es cómo está cambiando el mundo en muy poquito tiempo. A mí que no entiendo de tecnología, me parece fascinante que yo lleve en mi bolsillo un ordenador superior al que envió el hombre a la luna. Eso ya me parece absolutamente fascinante. Me parece absolutamente fascinante que seamos capaces a partir de las impresoras 3D de empezar a generar materiales que nos van a permitir, por ejemplo, mejorar la sanidad. Creo que todo eso, el modelo de ciudad que se está haciendo a partir del modelo Smart City, Smart City, la ciudad inteligente, va a ser absolutamente distinto al modelo de ciudad al que hemos vivido ahora. El modelo educativo, los modelos educativos se están transformando. Es apasionante asistir a esta transformación de la educación en el que el profesor ha dejado de ser el pozo de ciencia para convertirse en el facilitador. Eso es apasionante, el ver que las tecnologías lo que están permitiendo es empoderar a la ciudadanía. ¿Puedo repetirlo? La tecnología está empoderando a la ciudadanía, está permitiendo que todo el mundo sea protagonista, porque todo el mundo tiene acceso a la misma información. En todo caso, que la sepa utilizarla o no, pero todo el mundo puede acceder a la información. Y el acceso a la información es lo que nos hace, en primer lugar, libres, y en segundo lugar, ciudadanos. Yo creo que el sistema educativo, estamos afortunadamente viviendo una transformación del sistema educativo, una transformación apasionante. Nosotros acabamos de hacer en estos momentos un estudio sobre la implantación de la escuela digital en España. Y hemos estado visitando mil y pico escuelas de toda España, nuestro equipo, para ver qué es lo que estaban haciendo. Hemos descubierto prácticas apasionantes, nuevos modelos educativos que han cambiado. A mí me parece fascinante entrar a una clase de niños de P5, niños de 5 años, que están todos juntos, repartidos, trabajando, parece que no haya nadie, y que tienen en la pared una lista en la que los niños han empezado el curso diciendo yo lo que quiero saber es por qué explota un volcán, yo quiero saber por qué no se caen las estrellas del cielo. Y los niños son los protagonistas los que se dedican a investigar sobre eso, con la ayuda de un profesor que les facilita. Pero el profesor no llega a clase a contarles un volcán es esto, sino es vamos a buscar, vamos a investigar, vamos a buscar utilizando internet. Esos nuevos modelos que están empezando, pero que ya llevan unos años funcionando en muchos centros, son los que van a hacer que la educación sea otra cosa distinta. La educación se transforma, claramente, y va a ir a mejor. Un profesor, ¿cuál cree que es su misión? La de enseñar o de que el alumno aprenda. En la función del profesor es facilitar el aprendizaje de los alumnos. Facilitar el aprendizaje. Y el concepto enseñar es muy amplio. El concepto aprender también. La función del profesor, en todo caso, es facilitar el aprendizaje de los jóvenes. Y eso, hay muchísimas maneras de hacerlo. Y es cierto que hoy lo que no tiene sentido, en muchos casos, es el profesor como clase magistral. Se modeló seguramente la clase magistral del profesor llegar a clase, sacar sus apuntes de hace cuatro años y repetirlos, eso afortunadamente ya no pasa. Yo le recomiendo que visite escuelas innovadoras, que hay cientos de escuelas innovadoras que están haciendo. Que los niños que usan, no es eso. Lo que hacemos es fomentar su creatividad. Y eso, hay cientos de escuelas que están trabajando en eso. Y esa es la línea hacia la que va en estos momentos todo el modelo educativo. Y es cierto, el modelo educativo lo protagonizan personas. Y habrá personas que estén de acuerdo con este modelo y habrá otras que quieran seguir con el modelo tradicional. Pero sin duda, el modelo educativo del futuro es un modelo en el que no cortemos la creatividad del niño y en el que le demos al niño, al joven, el protagonismo absoluto. En el que le enseñemos que se aprende descubriendo, buscando. Y no aprendes solamente... El alumno no puede ser simplemente un receptor. Tiene que ser también un emisor. Tiene que ser alguien que también... Que sea protagonista de su propio aprendizaje. Pero por ahí van. Los nuevos modelos educativos son los que están triunfando en toda Europa y en todo el mundo. ¿Por qué funciona la educación en Finlandia? ¿Por qué está funcionando la educación en algunas zonas de la India? Porque están funcionando en muchísimas escuelas españolas. Hay escuelas españolas absolutamente revolucionarias. Muchísimas. En las que los modelos son fascinantes. Tenemos que conseguir... Y de hecho, se está consiguiendo que la administración se está dando cuenta de que este es el modelo de educación. Estamos en un proceso de transformación. Los procesos de transformación... No olvidemos... La revolución industrial tardó 100 años en hacerse. Ahora mismo... Está no. Está no. Pero este proceso no. Pero este proceso está cambiando muy rápidamente. Pero no va tan rápido. La tecnología se introduce muy rápidamente. Pero la transformación social es más lenta. Siempre. Igual que de la misma manera que la revolución industrial las máquinas se inventan en un año. Pero la transformación del proceso social la transformación de la gente de ser manufactureros a ser obreros no fue tan rápida. Y las transformaciones que eso supuso el proceso de urbanización, el proceso de proletarización eso no pasa en un año ni en dos. Exactamente va a pasar con esto. De todas maneras, estos procesos están siendo muchísimo más rápidos que nunca. La generación de nuestros abuelos deben estar... Si nosotros estamos fascinados con lo que está pasando ¿Cómo debe estar la generación de nuestros abuelos que no tenían luz eléctrica en sus casas? Pero fíjense como la generación de nuestros abuelos son los primeros que han aprendido a utilizar el teléfono móvil para hablar con sus hijos. Y han aprendido a navegar... Ya nuestros abuelos son capaces de hablar por Skype con sus nietos cuando están lejos. Esa revolución se está haciendo mucho más rápida de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias. Gracias.